Es la que le tocó el domingo ya ¿Qué pasó? Ah, ¿el rodaje? Sí Bueno, hola, bienvenidos a los acústicos de Stick Mostaza Studio Hoy estoy con un amigo, el señor Pío Perilla Pío, gracias y bienvenido a Stick Mostaza Vale, no, muchas gracias a ustedes, qué chévere Estoy muy feliz, creo que todo quedó muy bonito Sí, hicimos una sesión bien bonita, ¿cierto? Muy chévere ¿Qué vamos a presentar en esa sesión? Vamos a presentar dos de mis sencillos que venían en el EP Que son unas 40 historias y otra es 7 notas Y me las están montando fuera de cámara Porque las dos tenían números Es casualidad que vengan juntas, pero sí, son esas dos Sí, tienes muchos números ahí dentro del disco Pero chévere, chévere Bueno, Pío, háblanos un poquito de tu música ¿De qué trata? ¿Para dónde va? Mi música, bueno, yo soy un man como, bueno, popero Pero pues es bien folky la cosa, tiene muchas guitarras Ahorita en mi EP pues tenemos vientos Digamos que pues me gusta escribir Soy muy honesto como a la hora de escribir Entonces las letras son como muy personales también Y bueno, está ahí para que cada quien pues las tome como quiera Y como quiera interpretarlas y vivirlas Super Pío, algún consejo para todos los músicos que están comenzando Y que te están viendo en la casa Diciendo, ah, yo quiero que mi música salga de algún lado ¿Tú qué podrías decir que según sobre tu experiencia ¿Qué podría hacer? Pues a las personas que están haciendo música Pues que no, que no, que no paren de hacerlas Yo creo que uno saca música Con el principal motivo como de, de, de ser feliz Que eso lo hacemos muy feliz Entonces muestren sus canciones, maquetéenlas Si bien el momento de grabarlas mejor Pues grabenlas mejor Pero pues nunca, nunca dejen de hacer música Y demostrársela a las personas que quieren escucharlos A las personas que aprecian lo que ustedes hacen Y si tienen algo por decir Pues díganlo con sus canciones Total Bueno, él es Pío Perilla Pío, gracias Vale, no, a ustedes muchas gracias Y nos vemos pronto